¿Qué pasa? Compitrenos, compitrenas, bienvenidos por fin a una nueva serie chicos, bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Random Lock Una pedazo de serie que vais a flipar, lo tengo que explicar en las reglas, ya lo sé, sé que hace mucho que no grabo, hace mucho que no hacemos una serie que no sea en directo Pero vuelve Echo en su máximo esplendor, tengo ahí un planning, un super planning para hacer de esta serie una de las mejores del canal Así que nada chicos, vamos a empezar sin más dilación, bien en sorpresitas, bien en curvas, esta serie va a ser un pepinote Y antes que nada, tres cosillas, lo primero, que dejéis un super like, ¿vale? O sea, dejad un super like de Compitrenos, como digo siempre, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y lo segundo, dar muchas gracias al señor Giro por este pedazo de layout que nos ha preparado, también le he dado yo algunos retoquillos, ¿vale? He hecho alguna cosilla Pero, bueno, un trabajo, un trabajo que ha hecho el tío que es increíble Y poquito más, nada más, que apoyéis esta pedazo de serie, por favor, que os lo agradecería mucho Y si queréis un mote, si queréis un pedazo de mote, tenéis que responder la pregunta que tenéis aquí abajo También podéis comentar lo que queráis del capítulo, una vez lo hayáis visto Tenéis que responder la pregunta que tenéis en el layout, abajo a la izquierda Y dejar un like, dejar un super like de Compitrenos, que es que yo creo que... Es que esta serie lo merece Vamos a dar ya cañita, vamos a ir avanzando porque no podemos estar aquí perdiendo el tiempo solo de chachara Porque ahora ya los capítulos no duran 40, duran 20 minutillos Como estamos habituados, 15-20 minutillos Así que, vamos para allá, señor Profesor Oak Dios, que ganas de Pokémon Let's Go Si, es un... ¿He dicho Random Lock? He dicho Random Lock Es un Shiny Lock, chicos Es un... Madre mía, se me va la patata Es un Shiny Lock Solo Shiny... Bueno, solo Shinies no Shinies o no Shinies Ya sabéis como van los Shiny Lock, ¿no? Son... Los Pokémon Shiny tienen que estar 5 niveles por encima de los... De los no Shinies Eh... Y nada, atrapan el primer Pokémon de ruta, eso siempre así Pero tenemos que hablar de, eh... Cómo funcionan los Shinies en Pokémon Let's Go Porque... Bueno, perdón, los Shinies, los Lockes en Pokémon Let's Go Porque ya sabéis que no hay primer Pokémon de ruta aleatorio como... Como en los juegos habitualmente ¿Sabéis lo que quiero decir? No entras en la hierba ahí y aparece el Pokémon No, no, eso no está Entonces, ¿Cómo va a ser? Es la pregunta Pues ahora lo veremos ¡Flipad! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Soy maldito Ash Ketchup de Pueblo Paleta, chicos! ¡Claro que sí! ¡Ash Ketchup! En todas las modalidades Aunque en todas las modalidades es el puto mismo tío, ¿vale? O sea, como podéis comprobar Somos Ash, pero somos Ash... Eh, eh, eh... Ash. Punto pelota Ash como está mandado Así que da igual cuál elijas, da igual Da exactamente igual Elegimos el primero por elegir Pero da igual Eh... No quiero llamarte tú todo el rato, me dice el profesor Oak ¿Cómo nos llamamos, hermanos? Porque podríamos llamarnos Eco Que es lo típico Pero yo... Es que somos Ash Somos malditos Ash Pero no, no vamos a ser Eco igualmente Da igual Da igual El señor Eco Preparado para la acción en Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock Una pedazo de serie Combinación de mis otras series Que vamos Es que va a ser Es que va a ser increíble Así que te llamas Eco Sí, me llamo Eco Y ahora habrá que poner nombre al rival Si no me equivoco Esto no... Esto no lo he pensado, eh Esto no lo hemos pensado, chicos Veremos a ver Señor Señor Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino Y un buen amigo Aunque rivalizáis un poco Señor ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama? Hay que pensar, hay que pensar Eh... ¿Cómo le llamamos a nuestro rival? Le podemos llamar Dislike Hater, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Enemigo de YouTube Aunque ahora últimamente Últimamente Le vamos a llamar Copy, tío Porque últimamente YouTube está Que no hace más que saltar Notificaciones de Copyright, tío Y de Te quito por esta canción Por esta otra Están todos los YouTubes quejándose de eso Y yo no voy a ser menos Así que Vamos a llamarle Copy Sí ¿Por qué no? Claro que sí, hermanos Ahí está Compitrenos ¡Uh! Qué putas ganas de esta serie Qué ganadas increíbles Vais a ver que hay muchas cosas diferentes No en la historia Ni nada por el estilo Pero hay cosas así Detallitos Detallitos en esta serie Que van a hacer que sea una serie Pues Pues única Y especial Que es como a mí me gusta hacer las series Un poquito Un poquito especiales Prepárate que estás a punto de emprender un viaje Inolvidable Claro que sí El viaje más inolvidable de este año El mundo de Pokémon Es un lugar Mágico Mágico Adelante Vamos allá, chicos Empezamos nuestra aventura Lo de los Pokémon salvaje, chicos Es importante que lo Que lo tengamos en cuenta Vamos a hacer Ya sabéis que hay distintos Distintas zonas De captura ¿No? Están las cuevas Están las rutas Está No sé No se me ocurren más No sé Las áreas tipo edificios Como los castles Que había en la torre En la torre Pokémon ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Vamos a hacerlo de la siguiente manera Si es una ruta En la que entras Y de repente Aparece un mazo de Pokémon Nos vamos a quedar Con el Pokémon Que esté Más cerca de nosotros ¿Vale? Ese va a ser el primer Pokémon de ruta Si ya lo tenemos Pues el segundo Que esté más cerca No sé cómo lo haremos Si No sé No sé Esa es mi idea ¿Vale? En las zonas En las que salen muchos Pokémon Si es de ruta El primero que veamos El primero que veamos Nada más Acercarnos A esa ruta Ese va a ser El primer Pokémon de ruta No lo sé chicos Es que Es que no sé Cómo va a salir esto Pero Da igual Vamos a intentarlo Y lo iremos viendo A medida avanzamos La historia Flipad Que bien se ve Este maldito juego O sea Es que se ve Increíble A ver Tenemos que leer esto de aquí Me parece Ha recibido un correo De copyright Oye Echo Echa un vistazo a esto Pusa botón Abrar con la hiding Inclina al máximo a la palanca Vale Aquí no me dan pociones Ni nada ¿Verdad? No tenemos pociones Así que Podemos continuar Hola Señor copyright ¿Cómo estás? Voy a subir Espero que nos llegas En pijama No tranquilo Ya estoy Ya estoy vestidito Con mi gorra Con mis guantes Con mi mochila De ash Ketchup Buenas Vaya cara tienes Te acabas de levantar ¿Verdad? Espabila hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos En entrenadores Yo estoy De los nervios Pero antes que nada Por cierto Por cierto El Eevee Que nos van a dar Esto es Let's go Eevee ¿Vale? El Eevee que nos van a dar No cuenta ¿Vale? O sea Ese Eevee No va a ser primer Pokémon No va a ser starter ¿Vale? No va a tener ni mod O sea Le vamos a dejar en el PC En cuanto podamos ¿Vale? El primer Pokémon de ruta Será el primero que veamos Cuando tengamos Pokémon Y salgamos a las rutas Es decir Creo que desde el primer momento Ya en el momento En el que veas un Pokémon salvaje Ya se puede capturar Así que Ahí será nuestro primer Pokémon de ruta Y por cierto 50% de probabilidades De Shiny 50% de no Shiny El primero que veamos Si es Shiny o no Hay que capturarlo Da igual A ver Hola mamá Hola mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres negra? O sea ¿Por qué eres? ¿Por qué tienes la piel más oscura? O sea What the fuck Ha sido Ha sido a los rayos uva Ahí A que te den A que te den rayos uva Hay que decir O sea Bueno da igual Oye Tú no tenías que ir a la puerta del Profesor Oak Si no recuerdo mal Coppy dijo que quería entregaros un Pokémon No en efecto Queremos el Pokémon del Profesor Oak Pero No va a estar No va a estar En el laboratorio Que todos lo sabemos Así que Admiremos Nuestra Región De Kanto En Full HD En 1080p Que es increíble Este juego es De los más Bonitos del mundo Estoy deseando Que salga Pokémon Espada y Escudo Espero que acabemos esta serie Antes de Pokémon Espada y Escudo Por supuesto Pero No sé No sé Esperemos que sí Por favor Ahí están los Pidgey Que no va a haber Pidgey chicos No van a ser Pidgey Los de esta ruta Muchas gracias Pequeños Pidgey Señor Profesor Oak ¿Me vas a enseñar a capturar Pokémon? Algo me dice que sí Ha sido una excursión Una incursión Muy productiva He aprendido mucho Sobre vosotros Incursiones como las de Pokémon GO ¿No? Imagino Anda Hola Echo Sí Aquí estoy hermano Ash Echo Sí Da igual Soy la misma persona El poderoso Ash Casi se me olvida Hoy tenía que daros vuestros Pokémon A ti y a Copi ¿No? Pues nada Dirijámonos Al laboratorio Oh yeah Oh yeah Ahí lo tenemos Lo escuchamos Sí Nuestro Eevee Que no es Shiny ¿Vale? Este no podía ser Shiny La única forma de que sea Shiny Es que lo haga yo a mano Que de hecho si queréis lo puedo hacer Lo puedo convertir en Shiny Pero... Pero no lo vamos a usar O sea este Pokémon no se va a usar Anda ¿Qué hace este Eevee por aquí? Mejor no desaprochar la ocasión Voy a enseñarte cómo capturar Pokémon Tan sencillo Cómo lanzar una Pokéball Vale Esto Esto espero que se nos dé bien Con Pitrenos Porque es que Es que Oh Mirad Otra novedad chicos He cambiado el color de las Pokéball Porque me apetecía Porque sí Porque se puede Se puede Y lo hemos hecho Mirad que guapa la Pokéball de color azul A ver sí Que no me lo expliques ocho veces Que lo sé hacer ¿Vale? Otra cosa es que atinemos Otra cosa es que atinemos A ver Vámonos Uno Perfecto Genialítico Espectacular hermanos Ahí va Uno, dos, tres Y... Nuestro Eevee Atrapado Aunque no es un Pokémon Válido Así que Lo dejamos ahí Eevee Un placer tenerte Un placer capturarte Pero no No te queremos Qué preciosidad de Pokéball De color azul De color azulito Como si fuera una Super Pero no Es una Poké La Super también ha cambiado ¿Vale? La que no he cambiado Creo que es la Ultra Ball Porque no había un modelo de Ultra Ball He buscado Pero no he encontrado Pero lo puedo cambiar ¿Vale? Las cosas irán poco a poco Es que tengo poco tiempo Ya sabéis esto de las series De preparar las cosas Que no te da la vida Pero ya no me aguantaba más Quería empezar Esta increíble serie Vale Vamos a por nuestro Eevee Estoy... No estoy comentando la historia Del principio ¿Vale? Porque ya la sabemos todos Yo creo Es Pokémon Let's go ¿Vale? Empezaremos a comentarle ya Cuando entremos en materia Cuando tengamos nuestro primer Pokémon Vaya que observador Pues la tercera de... Es del Eevee Que ha capturado hace nada Echo ¿Qué ahora mismo vamos a coger? ¿Lo has capturado tú solito Echo? Sí, macho No ha sido muy complicado La verdad Una experiencia inolvidable ¡Wow! ¡Qué pasada! Se ve que rebosa energía Vamos a por él, chicos Vamos a por nuestro poderoso Eevee Echo, coja la Pokémon Que no muerde Vamos Con decisión Oh yeah Estoy deseando Salir Y ver nuestro starter Tío Que por cierto Todo random Ataque random Tipos random ¿Vale? Que esto no lo he dicho Pero tipos random O sea Este Eevee No es tipo normal ¿Vale? No lo es Flipad Mira, mira, mira Mira Admirar A nuestro Ash Ketchup Cogiendo un Eevee ¿Vale? No es un No es un Pikachu Pero bueno No pasa nada Estamos enterando la historia Es un universo paralelo Qué guapo, tío Qué guapo Nuestro Nuestro Ash Ketchup Eevee es tu compañero Pokémon Claro que sí Que me descojona Este ejemplar es bien curioso Sale de su Pokémon Y entra en ella según se le antoja Pero por muy rebelde que sea Yo diría que le gustas Y si le pones un mote Echo Meh No No porque no lo vamos a usar Así que ¿Para qué? Para eso es tontería ¿Qué os parece mi 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 Timmy Y mi A ver Mi Mi Llama del Fornite ¿Qué os parecen mis peluches? Van a estar ahí un poco No sé si se verá muy bien en el layout Pero bueno Ahí los tengo Pues para mí este profesor Un Pikachu Pika Pikachu Estoy nadando la voz un poco tocada Y no me gusta mucho chicos Espero no failear ya desde el principio Y fallar en los episodios Ah una cosa más Ahora no sois entrenadores Tengo que daros un favor Vale nos vamos a dar la Pokédex Imagino ¿no? Esto es lo típico Lo típico de lo típico O sea ya ya Esta historia nos la sabemos Pero Pero vamos O sea Como si estuviera grabada Con un tatuaje aquí Esto es Esto es ya increíble chicos Este juego Este juego va a ser ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser hermanos? Vale Tenemos la Pokédex Y ahora Creo que hay combate ¿no? Puede ser Vamos a descubrir De qué tipo es Eevee Y vamos a averiguar De qué tipo es Pikachu ¿Vale? Porque no lo sabemos O sea No tenemos ni puta idea Ay esto Esto me encanta ¿Vale? Una cosa que sí que ocurre Es que los Pokémon Las evoluciones Respetan el tipo básico Del Pokémon Salvo evoluciones tipo Eevee a Flareon O a Vaporio O tal Eso cambia ¿Vale? Pero si Si las evoluciones son normales El tipo se mantiene ¿Vale? Lo cual mola Porque así podemos aprendernos Los tipos Y todo eso O sea ya sabéis Vale no hay combate Tenemos ya nuestro Eevee Por aquí Bailarín Y ahora chicos Creo que ya Creo que ya mismo Ya mismo Podemos capturar Nuestro primer Pokémon Derrota No lo sé A ver que me pica la nariz Hermano Eso significa movida Uy Se viene el Pokémon Ay pero que Pokémon más cookie ¿Es el que te ha entregado el profesor? Sí Joder la nariz tío Me estoy constipando ¿Cómo que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo Claro que sí mami ¿Y qué? ¿Ya lo has puesto nombre? Se llama Eevee Hola Eevee Que nombre más raro Bye Verde energía ¿Y ahora estás deseando salir a vivir aventuras? Pues claro que sí ¿Qué me das? Un mapa Ah vale el mapa Perfecto Guay Como si no nos lo supiéramos Pero bueno está bien No sé Para la gente nueva está bien No somos nuevos No pasa nada Ay vamos chicos Se viene chicos Se viene el primer Pokémon derrota Lo estoy puto deseando Vale Es el primero que veamos ¿Vale? Así que preparados Primer Pokémon derrota Primer starter de la serie Vamos a por ello El primero que veamos Vale Vale No lo sé No lo sé chicos No lo sé El que estaba más cerca Era Era Dragoner ¿No? Se ha ido Se ha ido Vale se ha ido Vale ahí está Ahí está Dragoner Dragoner Shiny Dragoner Shiny Dragoner Shiny es nuestro starter Confirmamos nuestro starter Porque la otra opción es Golem Que estaba también ahí Pero es que No sé cuál era el primero tío Oh Kingler Vale El Dragoner es Shiny El Dragoner era Shiny Y era nuestro starter Así que Era el que estaba más cerca Y el que hay que capturar Vamos a por él Menudo Menudo inicio chicos Menudo Fucking Inicio Dragoner salvaje Te contar el paso Vale A ver Que no va a ser fácil de capturar Primer aviso Vale tenemos 50 Pokémon No tenemos vallas No tenemos nada No te escapes Dragoner No te escapes Vale empezamos mal Empezamos mal No falles Vamos Vamos Vale le hemos dado Le hemos dado Por lo menos le hemos dado Venga va Uno Dos Tres No Se escapó Se escapó Vale 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 Va Ahora sí Ahora sí Vamos Bien Genial Este sí Ahora sí Ahora sí Uno Dos Tres Sí Tenemos un fucking starter Tenemos un Dragoner Chicos Guau 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 Ibi ha subido a nivel 6 Vale perfecto Ibi ha aprendido surf Ibi ha aprendido surf Que coño Vale los datos de Dragoner Se han registrado en la Pokédex Tipo Hada Psíquico Hada Hada Psíquico Pokémon Dragón No No lo es No es Pokémon Dragón Es tipo Hada Psíquico Según testigo está rodeado por una extraña aura Que le da un aspecto misterioso y místico Guau Guau Empezamos con un starter de puti madre Chicos De puta madre Hermanos Vale vamos a ponerle el mote del starter Vale el mote Dragoner Dragoner nada más empezar Pero esto está chitadísimo Esto está chitadísimo Vale vamos a ver nuestros Pokémon Vamos a ver a Ibi Vale que no lo podemos usar Vale pero bueno Ibi Surf Surf Ya está Vale pero no cuenta Vale este Ibi No lo podemos usar Pero nuestro starter Que es Dragoner Vamos a ponerle el mote Por supuesto O sea O sea Como no Va a ser Alb ¿No? O sea lo que pongo siempre Vale Lo que siempre he puesto Alb Albi Albi va a ser Nuestro starter Albi Albi Perfecto Starter Albi Nuestro primer Pokémon Que por cierto Tenemos que ver A ver No sé que he hecho He puesto la bolsa Vale perfecto Bueno no Vamos a quitar del equipo a Ibi Le quitamos Perfecto Vale esto ya está Ya está Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora todo tiene sentido Tenemos a nuestro Número uno Albi Vamos a ver Que ataques tiene Me descojono Hada sí Me encanta esa combinación O sea no me puede gustar más Chupa vidas Que es potencia 80 Vale perfecto Y látigo Bueno tipo bicho Y látigo Que no podemos hacer más Vale Látigo no está mal Baja la velocidad Lo cual me Y sube la defensa Bueno 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 Sí Estoy contento chicos Esto es ruta Ruta que Ruta 1 No Ruta 1 Vale Ruta 1 Tenemos mogollón de Pokémon Por aquí Habría que levelear Para levelear Habría que capturar Pero No podemos No podemos No podemos Andar capturando Nada más que al final Pokémon de ruta Así que La vida es así No podemos capturar Más Pokémon Y esto es lo que hay No sé cómo hacerlo Del leveleo Porque Los combates Son muy pocos ¿A qué nivel está Nuestro Dragonair? A nivel 4 A nivel 4 Voy a capturar Otro Dragonair Luego lo liberamos Para subirla Aunque sea al nivel 5 O sea Vamos a intentar Que esté al menos Al menos Al nivel 5 ¿Vale chicos? Porque Como es un starter Pues por lo menos Que tenga nivel 5 Si hay que luchar Contra Luego contra Contra Copyright Pues que Copyright Por lo menos Este al mismo nivel ¿Vale? O sea que esté equilibrado El asunto Con su Pikachu O sea que somos una evolución Pero joder Al menos Al menos nivel 5 ¿Vale? Eso al menos Racha de capturas No Si todavía Todavía Es que es Shiny Tío Es Dragonair Shiny Encima Hemos tenido la suerte Que nuestro starter Puede estar A nivel alto ¿Eh? ¿Qué jodido? ¡Uh! Tentacruel Tentacruel Shiny ¡Uh! No, no, no Este no lo voy a capturar No lo voy a capturar Este no Este no Quiero un Dragonair Para no spoilearme los tipos ¿Vale? O sea sé que me podría spoilear los tipos Pero no me los quiero spoilear No hay tantos Pokémon Como para Entendéis ¿No? Entendéis un poco El asunto Perfecto ¡Uf! Dragonair Vamos a por él Dragonair Capturadito hermano A ver Para acá No Hemos fallado Ahora Ahí está Vale Creo que no se va a capturar Como el otro Puede ser Puede ser que no se capture Tres Vale Perfecto O sea Es fácil Es fácil Parece que no es tan difícil De capturar El Dragonair este Se nota que está Se nota que está a un nivel Muy bajo O sea Se nota Bastante Vale Esta sube Alvia nivel 5 Estupendo Y ahora vamos a liberar El ejército de Dragonair Que estamos teniendo Que es que Se nos está yendo de las manos ¿Vale? A ver Vamos a los Pokémon Vamos a la caja Y creo que desde aquí Los podemos liberar ¿No? Este Retirar del equipo Lo primero Por supuesto Y ahora Transferir al profe Transferir Transferir Ah por cierto No pienso usar Ningún Ah no puedo Ahí No pienso usar Ningún caramelo De estos No sé Los caramelos estos Que se usan aquí De músculo Y inteligencia Y su puta madre No eso Eso no va conmigo Porque eso está demasiado chetado ¿Vale? A ver Vamos a quitar este del equipo También Y se lo mandamos al profe Ahí con mucho gusto Toma profe Deléitate Con mi poderoso Dragonair Que vamos Que Dragonair es Es un pepinote Chicos Es un pepinote Pero ya de los gordos gordos Ay chicos Espero que os guste mucho Esta serie Porque va a ser Va a ser Va a ser una locura Una fucking locura Oh Charmeleon Imaginaos un Charmeleon Hubiera sido brutal Brutal Este no es Shiny Este no Hubiera sido mejor Shiny también Pero bueno Dragonair No me puedo quejar ¿Cómo hemos empezado? ¿Qué starter? ¿Qué starter chicos? El dios El starter Top De los tops Ay Ciudad Verde chicos Llegamos a Ciudad Verde Vamos a Vamos a Hablar con este tipo Pero Pero ya queda Queda poco ¿Minuto 20 ya? Dios se me ha hecho cortísimo Se me ha hecho cortísimo Bueno Pero 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 bien 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 Un buen Buen episodio Espero que Que os haya molado Si queréis un mote Ya sabéis Responder la pregunta Para el próximo capítulo Que vamos a capturar Otro Pokémon Si o si Tened vuestros motes Aunque voy a grabar El siguiente episodio Antes de haber subido este Así que Ahí no podré poneros Vuestros motes Pero bueno Vamos al laboratorio Y ahí lo dejaremos ¿Vale? Aquí Aquí Perfecto Aquí podemos guardar Estupendo Pues nada más chicos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Espero que dejéis un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos En el próximo episodio chicos Chao Chao